Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en la parte número 4 de Death Stranding Bueno, si no habéis visto la parte anterior la tendréis por aquí Así que bueno, vamos a darle caña aquí con Sam Porter Vale, voy a la sala privada del centro de distribución al oeste de Capital North City Vale No sé qué tendré que hacer ahora la verdad, pero bueno Reciclar, reciclar carga para producir nuevos materiales Esto bueno, voy a darle a ver que... Es que esto claro No me acabo de enterar cómo va el rollo este de reciclar, la verdad Porque no me... No estoy muy metido en el sistema este de... No sé cómo explicarme, vaya A ver, confirmar Pero es que claro Esto supongo que serán cargas Claro, me deja reciclar, pero no sé para qué De nada, hombre, para eso estamos, joder Ah, vale, bueno, solo para eso no te da nada Ah, vale, vale, vale Resina... Ah, vale, te van dando materiales según reciclas Vale Pero es que aquí... Abricar equipo Bueno, supongo que esto me iré enterando Durante la... Es que ya digo Es que esto no sé si me hará falta o no No lo sé Así que por si acaso me voy a tocar ahí No vaya a ser que luego me hará falta y no No sé lo que será, pero Me gusta Me gusta Ah, joder, descansar, pero es que a ver Descansar, ah, sí Ah, joder, vale Tengo que entrar en la sala privada esta Claro Vale, vale Es que llevo sin jugar desde el día que grabé la tercera parte Y no me acuerdo ni dónde lo dejé Ni en qué me quedo pendiente Así que por eso ando un poco despistado He estado pensando la manera en la que voy a grabar The Stranding Y no va a ser por episodios Porque hay episodios que tuvieron una barbaridad Así que van a ser entre 25, 30, 40 minutos como mucho Por vosotros y por mí Porque así se os hará más ¿Cómo decirlo? No tan pesado Y a mí también me vendrá bien a la hora de editarlo Bien Un exceso de estrés temporal Se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre ¿Madre? Se encuentra en la UCI de Capital, Not City Clínicamente muerta Ah, una madre inerte Tengo intriga por ver quién son los padres de bebés Una madre inerte posibilita la conexión entre el mundo de los muertos y el bebé Y tú, por otro lado, te conectas a un bebé Y de este modo consigues percibir los EV El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo Y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales Sincronizándolo con una madre inerte a través de la red Kirak Mira La actualización ha empezado La cápsula se está sincronizando con la madre inerte Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto Parece feliz Intentaré ajustar la dosis de oxitocina Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio Qué guapos Recuerda que los bebés no son más que equipo Mejor no te encariñes A todos se les ha separado del útero de su madre inerte Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo Ningún bebé ha estado en servicio más de un año Puede que tengamos que jubilarlo Joder, jubilarlo, dije Tan pronto ¿Y entonces? No hay manera de mantenerlo con vida Entiende que Hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos Cuando expandamos la red Kirak Y recuperemos más datos Tal vez encontremos respuestas Oh, claro Me pediste que investigara Porque los EV reaccionan ante tu sangre Hablé con Harman Los resultados llegarán en breve Anda, ve a descansar Tu bebé y tú estaréis cansados Buenas noches Buenas noches Salam ¿Qué es para que no se quiga de la cama? ¡Vamos a opening! London bridge is falling down Falling down Falling down London bridge is falling down ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan. No estoy encadenada. Pero no puedo irme. Pero si sigues haciendo conexiones, si llegas hasta mí, podemos volver al este. Volver a casa. Gracias. De verdad. Todo va mal. En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades. Ya nadie tiene hijos hoy en día. Pero los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse y ayudarse de ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, pues entonces, ya lo dijo Bridget, extinción. Venga ya. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. Te esperaré, Sam. Pero esto que es una alucinación, un sueño... Es que no lo entiendo, de verdad. Seguiré esperando. Ven a buscarme. Una alucinación, supongo. No lo sé. Sam, soy Hartman. Dado que estás despierto, deberías asearte. De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma. Y para mi investigación, claro. O sea, que huelo a sobar, como quieres decir. Me encanta el alerón. Sam, soy Hartman. Jetman me pasó tu petición porque investigo a los EV. Tomaré una muestra del agua de tu ducha para ver el posible efecto de tus fluidos. Está llegando el mando, no entiendo mucho el por qué, pero bueno... ¿Estudias a más gente con Doms? En Brichels a todos, a mamá y a mí, aún no hay resultados... ...concluyentes. Y tú posees otras cualidades singulares porque eres repatriado. Confieso que soy moderadamente optimista. Procesando fluidos, residuos y tiranido. Entregando. Toma, llévate la muestra. Si surge la oportunidad, úsalo contra un EV. Quiero ver cómo reaccionan. O sea, por el agua que se ha ido por el desagüe. A lo mejor hasta es beneficioso. Había un trabajo que estudiaba los efectos en los EV de los fluidos corporales de individuos como nosotros. La única manera de descubrir los secretos del pasado es recuperar estos materiales. No solo del Death Stranding, sino del misterio de las propiedades de tu cuerpo e incluso del infortunio del Doms. Puede haber esperanza para la humanidad. Sam, a mí no me interesa reconstruir América. Quiero recuperar el pasado. Casi es la hora. Y si haces las conexiones y no ocurre nada, ¿qué pasa? ¡Que qué pasa! Siento molestante mientras descansas, pero nunca más oye esto. A lo mejor ahora hasta descansas mejor. Hemos recibido varios mensajes dirigidos a ti. Yo no los he leído. Pero creo que casi todos son de tus clientes. Míralos por si contienen información útil. Accede al correo desde tu brazalete o desde el terminal de tu sala privada. Me gustaría contarte algo más. Gracias a la red Quiral tenemos la posibilidad de reclamar el pasado. Los datos que creíamos perdidos desde cada rincón de América podemos recomponerlos a partir de ficheros fragmentados. Los archivos aún son un proyecto en curso, por supuesto. Pero a medida que ampliemos la red e integremos más paradas y ciudades, podremos recuperar cada vez más información. Como los registros e informes de la expedición anterior. Todo lo que enviaron se perdió en la destrucción de Central Nota City. Ya hemos logrado recuperar algunos, de hecho. Accede a ellos con un terminal de tu sala privada o el brazalete. Selecciona archivos. Puede ser interesante. Vale, ¿y cómo hago eso? Vale. ¿Tú no encargo en el centro de capital? ¿Encargo? No, aquí no. Correo. Era este, tío. Pero claro, ¿cómo lo acepto? Es lo que yo quiero saber. No está nada. A ver, no me sale nada aquí, eh. No entiendo aquí ahora muy bien lo que tengo que hacer, la verdad. Acepta un encargo de... Ya, claro, pero es que... Lo que no sé es cómo tengo que aceptarlo. Claro, es que... Es que no tengo ni idea de cómo... Como no haya que hacerlo así. Y es que no tengo ni idea, la verdad. Ahí, claro, ahí es donde estoy yo, supongo. No, no, supongo no es donde estoy yo. Y este es el... Eh... Voy a salir, a ver. Igual él se acepta solo y yo... Vale, se aceptaba solo, efectivamente. Y yo ya haciendo el chorro, ¿sabéis? Bueno, pues vamos a darle. Ya cargó la batería del bebé. Y ahora vamos a darle... Esto no es lo que acordamos. Me dijo que haría todo lo posible para salvar a bebé. Así es. Pero aún no nos es posible liberar a su hijo. Créame, es mejor así. Me dice una enmascarada que no he hecho más que mentirme. Ese nos va a dar muchos problemas, os lo digo yo. Summer, olvidé decirte una cosa. Es sobre el nivel de estrés de tu bebé y la reducción del riesgo de ataques autotoxémicos. Puedes hacer varias cosas si tu bebé muestra señales de estrés. Por ejemplo? Dedica un rato a su cuidado. Acuna la cápsula, mecela y todo eso. Bueno, lo que habíamos hecho en los capítulos anteriores. ¿Cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso... ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé, veo cosas. ¿De qué clase? Como una cara, alguien desconocido, que me llama. También hay una sala con gente hablando, pero no entiendo lo que dicen. Mmm, efecto de sangrado. ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo los recuerdos del bebé con los tuyos. Son falsos recuerdos, nada más. Me explico. Un bebé se saca de su madre inerte a las 28 semanas si se coloca en una cápsula. Por aclararlo, ocurre antes de que nazca. El proceso detiene su desarrollo. Pero con 28 semanas, sus sentidos ya están maduros y pueden procesar estímulos externos. Es capaz de codificar esa información en recuerdos que pueden contaminar los tuyos a través de vuestra conexión. ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico o un técnico de bebé. ¿Importa? Ese bebé lleva tiempo en circulación. Lo han manejado muchos. ¿Cómo voy a saber quién le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay expertos, Sam. Los desarrollaron en secreto hace décadas. Son prácticamente cajas negras. Los usamos, pero no los entendemos. Créeme, he intentado estudiarlos, pero casi todos los datos se perdieron. Si descubro algo, te lo diré, ¿vale? Te doy mi palabra. Pues vamos a la obra. Tiene uno más aquí, más cuadrado. A la lección, ¿no? Madre mía, de verdad. Vale. Abre el terminal de envíos y revisa los encargos. No dejes de luchar. Vale, pero es que... ¿Qué tengo que hacer ahora? Hostia, una moto, tú. ¿Se podría desmontar eso? Por curiosidad, ¿eh? Pero vamos a ver, es que ando muy perdido. Aquí, no, esto nada. Esto es algo que ha puesto nadie aquí. ¿Tengo que activar el encargo aquí o cómo? Mientras descansabas, comproba en la red. Kiraleo y sistemas holográficos normales. Pero la impresora está sin conexión. Ya, ya lo sé. Has pasado mucho para traernos estos materiales. Es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero no la recibimos. Se necesita para comunicarse con la red Kiran. La tendrán las bolas. Seguramente interceptaron al portador. Si tengo razón, la habrán llevado a su depósito. Que precisamente está en mitad de su territorio. ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú. Vale. O sea, tengo dos, pues yo qué sé. Este mismo. ¿Puedo seleccionar varios? Pues venga, ahora ya está. Vamos a hacer todos y ya corre. Pues no sé dónde llevarlo. En la espalda, mismamente. Vale, se las voy a dejar ahí. Esto vamos a dejarlo todo como está. Eso tengo que investigarlo yo bastante fuera de cámara para quedarme yo con la copia. Ah, permíteme describir tu objetivo. Los cristales quirales parecen oro y se encuentran en formaciones similares a manos humanas. Junto con las rocas y el polvo, flotan unos metros sobre el suelo. Y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones. ¿Lo veías? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas. Esa es la triada. Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales. Si has sido un buen observador, puede que ya sepas dónde buscar. Pues eso no, no. Me pongo a investigar y pongo. Pues... Voy a coger esta moto y cualquier encargo. El que me pilla más a mano. Este cual es de los dos. Venga, vamos a ver si... Eh, ¿por qué no me deja usar el vehículo? ¡Ojo! Bien. Usar un generador para cargarla. Pues a patita, es lo que nos queda. No nos queda otra. Vamos a ver. Por curiosidad, eh. No por otra cosa. Es que... Ya digo... Vale, esto... Soy retrasado porque esto era un ataque y ya no era otra cosa. Es lo que os digo. Llevo sin jugar cuatro días. No me acuerdo bien de... De las cosas y... No sé ni por dónde... De verdad. Llevo sin jugar cuatro o cinco días y no... Y ando un poco perdido. Ya os lo digo. No son excusas, eh. Ando perdido de verdad. Vamos a ver. ¿En dónde está el otro encargo ahora? Vale, es que aquí es donde te gustan las... Euras, no? Esa hay marcadora que lo he puesto yo ahí. Tío, no me jodas. Vale, es que aquí... Recuperar en... Aquí tengo que buscar los cristales. Supongo que habrá que subir la montaña. Porque cuanto más alto digo yo, que más probabilidades hay de que haya, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Vale, salgo. Era otro. Tío, aquí. No, no. Dios, este juego es la polla, de verdad. Vale, ahora supongo que esta parte ya la he completado, ¿no? ¿O tengo que conseguir recuperar la interfaz de la impresora Kira? Es que... A ver, no tengo muy claro lo que tengo que hacer ahora, la verdad. Esto es que nada. Esto nada. Otra vez. Ah, vale, vale. Es que ahora... Lo que digo, no sé muy bien lo que tengo que hacer. Los cristales no los puedo donar. No. En el sentido de... Bueno, lo de los cristales, vaya. Si me lío yo aquí solo. No sé si tendré que ir ahí a llevárselos al tío este o tendré que hacer algo más. No lo sé. Es muy lioso, ¿eh? Vale, también os lo digo. Vale. Aproximándolo al destino. ¿Será aquí, no? Claro. Pero... A ver. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Interfaz de la impresora Kira. Ah, vale, claro. Esa es otra cosa. Entonces con los cristales que hay que hacer, tío. No, no me acabo de entrar. No habrá que reciclarlos. Verás cómo reciclo y tengo que ver a por ellos, ¿eh? Ya verás. Ah, no. Bien, bien, bien. Vale. No había leído que había que reciclarlos. Así que... Perfecto. Ya me vale. No me había dado cuenta que ponía reciclarlos, ¿eh? De verdad. Solo se forman en lugares con altos niveles de kiradio. Con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver... No está mal. Suficiente para la investigación. Los cuidaremos. Muy bien, chaval. Así me gusta. Vale, esta misión ya está completa, ¿no? Vale. Esto no es, pero luego lo marcharé. Me ha proporcionado datos de diseño para un aerosol reparador de contenedor. Vale. Esto supongo que será para cuando se te estropean... Lo que viene siendo... Depositar cristales quirales en cualquier instalación. Las cargas. Se sumarán a las reservas que haya. En las reservas encontrarás materiales que puedes emplear para fabricar el equipo que necesites. Vale. ¿Puedo fabricar una escopeta o algo por el estilo? Ahora lo miro. Parece que aumenta tu nivel de conexión. A medida que tu nivel de conexión aumente, habrá más cantidades de recursos para ti en nuestras instalaciones. Vale. Que todavía no me quieres decir, ¿no? Para usar estos datos acepta una estructura de nivel 2 más o más y selecciona personalizar estructura. Vale. Muy bien. Vale. Quiero mirar lo que os digo. Si puedo... Construir algún arma. Vale. Están subiendo las estadísticas bastante, ¿eh? Ah, que no se me olvide. Esto es tuyo. Eso es un aerosol para reparar los contenedores de carga. Viene bien contra la degradación y todo eso. Es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal. Lo hemos añadido a tu lista de suministros. Estará disponible si lo necesitas. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vale, claro. Es que el tema de armas... Claro, es que no he visto ningún arma todavía. Hay una correlación entre el kirario elevado y las formaciones de cristales en aumento. Podría ser el resultado de la expansión de la red. Pero no te preocupes. La densidad kiral local aún está en un rango aceptable. Si encuentras más cristales, hazte con ellos. Mereza la pena. Si encuentras más cristales, envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones. También puedes depositar otros recursos y cualquier cosa que no necesites. Todo tiene su valor. Lo que no usamos tal cual. Puede dividirse en componentes para I más D y otras aplicaciones. Vale. Pues... Sí, claro. Os voy a ser honestos. Es que... Se me hace raro el tema de... Voy a poner aquí un marcador de estos. Bueno, esto... Lo voy a quitar porque... Lo veo un poco absurdo también. Bueno, así se queda. Me hace un poco lioso el tema de... De gestionarse las maletas y todo eso. Se me hace un poco extraño. Quizás sea yo que no me estoy... Que no me haya enterado muy bien. Pero se me está haciendo, como ya digo... Esto podré... Bueno, claro, es que no tengo ni idea. De cómo va este rollo todavía. Así que... Ahora vamos a continuar con la misión. O luego, con el segundo encargo, mejor dicho. Vale, es que... A ver, vamos a ver. Vale, es que... Ya decía yo que tenía que haber marcado. Esto lo tengo que eliminar. Es que no sé cómo se eliminan estos marcadores, macho. Eliminar. Pero cómo lo elimino, tío... Bueno, da igual. Mira, pongo otro de tamaño por culo. Así de fácil. Sigo sin verlo, tío. Ya os digo, llevo sin jugar... Ah, mira, está nadie. Joder. Llevo sin jugar... 4 o 5 días y no me acuerdo de nada. De nada, de verdad. Por norma o por costumbre, la mayoría de las mulas siempre se llevan a casa cargamentos robados. Me apetecía hacer. Encuentra el buzón y recupera la carga. Así de sencillo. Pero cuidado. Esos tíos tienen armas. Si la cosa se tuerce, prepárate para luchar. Vale, yo quiero eso. Canear. Canear a alguien, de verdad. Hostia. Me apetece ese toque de acción. Me apetece, la verdad. Me apetece. Voy a tener equipado un hilo, por si acaso. Por si acaso, eh. No quiere decir que vaya a usar. Estaré yendo donde... Ah, vale, vale. Pues igual me estaba equivocando. Esto que es un... Chungu. En los depósitos. No suele haber mulas. Y conviene que no te detente. No llames la atención y ve despacio para no hacer ruido. O sea, que no te alcance, no. Hostia, es... Es que le quiero meter bien metido, eh. Esto ya mola. Mira, encima le voy a robar el maletín por espabilar. Son botas de mula. Ala. Ahora son botas de... San port. El hilo no se me habrá gastado, digo yo. Ah, no, vale. Pues ya se me gasta o algo, no lo sé. Vale, aquí ya entramos en... En un asentamiento de mula, parece. Ya. Me cago en la puta, macho. Estoy hecho un torpe con... Mira, a puñetazo. No le puedo atar a este ahora. Hostia. Eh, mi maletín, loco. Fuera. Ahora encima me lo vuelvo a recoger. Y me lo llevo... Listo. Ala. A estañazo. Hostia. Vale, aquí, claro, es que aquí no... Esto sirve para conectar la impresión... Vale, era esto lo que me había encargado del tío. Carga pre-materiales para construir una gran escala. Pues venga, también. Me lo llevo. Anclaje de escalada. Esto también. Me lo llevo, venga. Resinas. Buah, esto también. Metales, venga. Para mí. Más todavía, venga. Buah. Verás. Gotas, también. Me las llevo. Carga perdida. Bebidas que mejoran el rendimiento. Venga, vamos. Y esto ya no me entra. Dispositivo especial. Hostia, igual tenía que llevar esto, eh. ¿Y si me lo llevo todo? No, no. Quieto, quieto. Te lo tengo que dar a confirmar, claro. Hostia, que se me caen las cosas, chaval. Joder. Qué listo soy. Estoy muertísimo. Ay, madre. Corre, corre, por favor. Vale. Mucho peso. Hay mucho peso. Hay mucho peso. Esto no puede ser. ¿Qué vamos a quitar? Es que, claro. Carga perdida. Materials de construcción. Es que esto me va a hacer falta. Me voy a quitar esto. Venga. Eh, ¿cómo se quita el cuadrado? Bueno, seleccionar varios. Espera, este. Es que metales. Un lote de grandes y diversos metales para impresora alquilar. Es que, claro. Esto me va a hacer falta también, ¿no? Esto me va a hacer falta. Voy a quitar esto. Bueno, 50 de metal. Es que, claro. Tengo que quitar esto, tío. Esto. Los 20 de metal los tengo que quitar porque si no, no voy a poder. Me van a joder. Me van a joder, tío. Me van a joder. Vale, lo he quitado, ¿no? Soy muy listo. Tengo que volver a hacerlo. Voy a quitar estos 50, como ya dije. Yo qué sé. Las botas las voy a quitar. Bueno, es que para medio kilo tampoco. Tengo que quitar también estos 50 metales. Es que, claro. Medio y medio hacen uno ya. Así que voy a quitarlas. Es que... Esto es chugo también, ¿eh? Materials para construcción de... Eso me va a hacer falta. Así que lo voy a llevar. Tengo que quitar esto. No me queda otra. No me queda otra, macho. Joder esto, ¿eh? Un día, como no me dé cuenta y lo quite sin querer, ¿verdad? Ahora me voy a hinchar con este. Ahora sí puedo canear. Y encanear. A ver, para acá. Hostia. Fuera. Que salgo. Estos son... Una escalera. Esto no me vale para nada. Hostia, estos metales me los llevo. Metales. Estos también. Y creo que... El CQP este me lo voy a llevar. A ver, quieto, que al final me caigo. Este CQP me lo voy a llevar. Y esto. Así vamos, perfecto. Hostia, ¿pero qué dices, tío? Mejor no, ¿eh? ¿Cómo se...? Soltar. Vale, se puede soltar así. Pues tengo que soltar un CQP. Porque si no, no voy a llevar en la vida. No voy a llegar en la vida, vaya. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Después de haber linchado a unos cuantos. Llevamos ya 40 minutitos. Ya digo que no quiero que se hagan muy largos. Así que antes de que me escuñe por ahí. Se quepa a todos lados. Vale. Quieto. Quieto, momentín, por favor. Solti quieto. Solti quieto. 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 Ahí. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Yo me lo he pasado, vamos... Unas risas ahora al final increíbles. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme vuestro like. Que lo agradecería un montón. Suscribiros, que también lo agradecería una barbaridad. Y activar la campanita para no perderos el siguiente capítulo. Y compártelo con tus amigos. Que te lo agradecería de corazón. Y como siempre te digo que seas muy feliz, que te va de todo muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.